Y que viva, viva, y que viva, viva, y que viva, viva Producciones, Mancilla Señores y señores, será hasta la próxima y nos despedimos con el Mo, 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 Mo Goyoro A nombre de Tachito Mancilla, Arisario Mancilla, Jorge Adonis Pérez Prado Nos despedimos con Chiquino Moreno Y el orgullo, con los 100 años, con los 100 años Por ritmo en serio, ahí está la diferencia Chao Chiquito 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 Gracias.